Hola, me llamo Romualda Silva, estudiante en Bude Técnica de Comercialización. Hoy voy a presentar mi día. Antes de ir a clase, me levanto, me baño, me cepillo y luego me desayuno. Durante la jornada escolar, voy a clase de las 7.45 de la mañana hasta las 5.45 de la tarde todos los días menos el jueves día en el que termino a las 12 del día. En la universidad, yo escucho y escribo. Después de la jornada escolar, entro a casa y hago mis tareas. Luego me baño, como algo y me voy a dormir. Gracias por haber prestado atención.